Pelota en profundidad, Israel Zúñiga dejó pasar ese balón, la pelota llegó a Omar Fernández y Omar Fernández que no estaba en posición adelantada inteligentemente se dio al sector, al centro, al punto, al medio y ahí estaba Israel Zúñiga para cobrar su revancha y añadir la pelota para cobrarse el empate aquí a los 21 en el Estadio de la Unza Gol de Melgar, gol me parece a mí que en esa jugada Israel Zúñiga está adelantado ahí recibe la pelota solo, él sale en primera instancia cuando la pelota sale él está adelantado Cazulo, mira la posición de Cazulo, creo que Cazulo fue el que habilitó Cazulo ya estaba llegando